¡Ja! ¡Perfecto! Podemos mirar por los espejos Vamos a hacer de puta madre Y bueno, vamos a arrancar el coche Tengo mucho sin darle a las Oculus Pero no, he decidido sacarlas Vamos a correr las 24 horas de Le Mans Y lo vamos a retransmitir Tengo una larga de la izquierda ¡Vamos a la derecha! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ver eso? ¿Puedo ver? Ahora no trajo pasado ¿Qué pasa, hombre? Parece que la frena mejor Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Cómo se nota cuando se queda sin batería? ¿Cómo se nota cuando se nota cuando se nota? ¿Cómo se nota cuando se nota cuando se nota cuando se nota? ¿Cómo se nota cuando 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 se nota de eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Os dejo aquí y nos vemos en el próximo Iré subiendo más carreritas con las Oculus Ahora Con las tres pantallas también, normales Vamos, es que no lo soléis ver, claro Porque lo veis capturado, entonces será más interesante Verlo así para vosotros Porque podéis ver mucho más punto de vista Como veis, ahí está el podio Y esas cosas Bueno amigos, pues nos vemos en el próximo Espero que os haya gustado este, un saludo amigos Gracias